Y el contacto con Catalina Conchas desde el aeropuerto de Pudahuel. Ya está en imágenes, Catalina, el avión presidencial que trae a la presidenta argentina. El avión, como le denominan en Argentina, Tango 1. Catalina. Buenas tardes, Ramón. El Tango 01 llegando a la loza del aeropuerto Arturo Merino Benítez aquí en Pudahuel. Hace algunos segundos aterrizó el avión en este lugar. Está aquí esperándola el canciller Alfredo Moreno. También el embajador de Argentina en Chile, Ginés González. Viene en el avión junto a la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el ministro de Planificación, Julio De Vido. El jefe de gabinete y los gobernadores de San Juan y Mendoza. Acompañándola en esta visita oficial que se extenderá por dos días. Hoy y mañana, una visita que inicialmente estaba agendada para fines de enero. Recordar que una operación por un eventual cáncer de tiroides que después fue descartado retrasó esta visita oficial. Hasta ahora es el primer viaje que hace al exterior la mandataria argentina luego de asumir el segundo periodo en su país. Hay una visita que se produce en medio de la tensión que mantiene Argentina con el Reino Unido por la conmemoración de los 30 años del conflicto armado en las Islas Malvinas. Se espera que este, por supuesto, será uno de los temas que va a estar en la conversación, que la presidenta va a mantener mañana en la reunión bilateral que va a sostener con el presidente de la República al mediodía a las 12 en el Palacio de la Moneda. Luego suscribirán una declaración conjunta y acuerdos de cooperación. El tema de las Malvinas será uno de ellos. No se conoce el contenido oficialmente, pero fuentes diplomáticas ya han asegurado que el documento plantea la postura que ha mantenido siempre Chile. Que indica el apoyo a la reivindicación trasandina por las Malvinas y también plantearía la necesidad de una salida de este conflicto a través de una negociación bilateral. Por parte de Buenos Aires se espera que esta declaración agradezca la decisión de Chile de unirse a lo adoptado por el Mercosur en diciembre, donde se planteaba bloquear el acceso de barcos con bandera inglesa de las Malvinas. Una manera de apoyar a Argentina en un momento en que Chile mantiene una tensión, conflictos milimítrofes, digo, con el norte de Perú y Bolivia. No se tocaría el tema de la advertencia que hizo la señora Kala, presidenta de Argentina, de suspender los vuelos de LAN a la isla. Es lo que han planteado las fuentes diplomáticas cuando ya vemos en imágenes que se prepara la escalera para que descienda por ella la presidenta junto a su comitiva. Aquí un gran número de autos, una caravana a la espera de que bajen la comitiva que acompaña a la presidenta Cristina Fernández y la traslade hasta el Hotel Hyatt. El lugar donde va a estar hasta que se traslade a las 9.25 de la noche tiene una cena de bienvenida, una cena oficial en el Palacio de Gobierno. El presidente de la República, miembros del gabinete, expresidentes de la República y también empresarios como el gerente general de LAN estarán presentes en esta comida. Se nos ha informado que hay restricciones de preguntas para la presidenta de Argentina. Ella va a salir de acá sin hacer declaraciones. También se nos ha informado que hay restricción de preguntas mañana cuando den a conocer esta declaración conjunta que suscribirán con acuerdos de cooperación. También se nos ha dicho que no hay preguntas permitidas de la prensa. Ya vemos en imágenes que se está instalando la alfombra roja, esperando que baje la presidenta de Argentina. Pero hay otros temas pendientes que se especulan. También estarán en la reunión bilateral que sostendrá con el mandatario. Es el caso, el primero, de Galvarino Apablaza. Le dice la UDI que es una oportunidad para plantear este tema a la presidenta. Cuando ya vemos en imágenes que la presidenta viene bajando por las escaleras, la vemos ahí acompañada de su comitiva. Mucho calor aquí en el aeropuerto esperando, la verdad, a la presidenta Cristina Fernández. Una gran comitiva en Chile, por supuesto, la encabeza el ministro de Relaciones Exteriores. Mientras seguimos viendo las imágenes de la presidenta Cristina Fernández, seguir contando que los temas pendientes, aparte del tema de Galvarino Apablaza, que Chile está pidiendo la extradición de esta persona que está investigada por la muerte del senador Jaime Guzmán, uno de los fundadores de la UDI, que la UDI está pidiendo la oportunidad para reunirse también con Cristina Fernández y poder plantearle este tema, algo que no está en su agenda, la agenda que hizo llegar la presidenta para informar las actividades que tendrá. Otro de los temas, las importaciones argentinas acusan sobre tasas arancelarias para recibir los productos que van desde otros países. Esto es una medida proteccionista que tiene el país, que estaría afectando entonces a las importaciones chilenas, entre otras. Ahí vemos ya que se acerca la presidenta de Argentina. Viene acompañada del canciller Héctor Timerman. También podemos ver al ministro de Planificación, Julio De Vido, y ahí ya se le rindieron los honores a la mandataria, que está pronta a subirse al auto que la trasladará al Hotel Hyatt. Saludo de la mandataria a la prensa, aquí presente también, al equipo de seguridad, al protocolo que la está esperando. Ya está arriba del auto la mandataria próxima a partir hasta el Hotel Hyatt. Vemos ya que se empiezan a subir todas las personas a los autos para poder salir de este lugar. Este es el sector protocolar del aeropuerto donde se reciben las visitas, visitas oficiales, vienen mandatarios a estos lugares. Y ahí vemos también acaba de pasar el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Estamos a la espera de que salga la presidenta y tal como se nos había informado, no iba a haber espacio de preguntas para la prensa. Ramón. Sí, entonces se ha verificado la llegada de la presidenta argentina. Tú hacías el completo contexto de lo que es su visita a nuestro país. La importancia que tiene porque es la primera visita oficial de la mandataria argentina luego de ser reelecta y con todo el episodio que tuvo por su enfermedad. Los temas importantes que se va a revisar aquí, se ha hablado de firmas de acuerdos comerciales, de revisar las trabas a las importaciones de productos chilenos, el apoyo al reclamo de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Hoy día habían algunas crónicas periodísticas que hablaban de que ese punto en particular fue bastante revisado por las cancillerías de ambos países para establecer un documento conjunto por lo delicado del tema. Así es que sobre esa materia es lo que tal vez decías tú también, Catalina, en el sentido de que no se van a permitir preguntas a la presidenta argentina en algunos de estos contactos que va a tener con la prensa. Y en esas declaraciones conjuntas, especialmente por el tema de las Islas Malvinas o Falkland, se es especialmente cuidadoso. Por lo tanto, para no salirse del libreto, se entiende que se concordó esa declaración y es por eso que se toman los resguardos del caso, Catalina. Es lo que se entiende, Ramón. Se busca no reflotar este tema. Una pregunta obligada sería la situación en las Islas Malvinas. También esta advertencia que hizo la mandataria argentina sobre la suspensión de vuelos chilenos a las Islas Malvinas. Hay cerca de 250 chilenos que viven en ese lugar de suspenderse el paso aéreo de los vuelos nacionales hasta ese lugar. Los chilenos que viven en las Islas Malvinas o Falklands deberían llegar a Inglaterra. Desde ahí, trasladarse a Chile. Por supuesto, un tramo mucho más largo, una situación que complicaría la estancia de estos compatriotas nuestros que viven allá. Esto generó molestia. Finalmente, no fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández y es un tema que se ha informado que ella va a mantener mucho cuidado porque no quiere reflotarlo. Es lo que se entiende, que no va a dirigirse a la prensa por eso porque, por supuesto, las preguntas estarían por ese lugar. Sobre el conflicto a 30 años en las Islas Malvinas o Falklands. Ahí va saliendo ya el Mercedes Benz que transporta a la presidenta de Argentina junto a esta caravana de vehículos que la acompañan. Saliendo a esta hora, 7 de la tarde, casi con 20 minutos, desde Pudahuel vemos un gran número de autos, todos ellos camino al Hotel Hyatt. Recordar la primera actividad oficial, una cena en el Palacio de la Moneda, a las 9.25 de la noche. Entonces, mañana comienzan las actividades, la ofrenda floral, Monumento del Libertador de Bernardo Higgins, también San Martín. Después, una reunión bilateral con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Y luego terminaría esto con una comida, un almuerzo, en la Embajada Argentina, donde estarían también los amigos de las Malvinas presentes. Todo esto se mantiene sin declaraciones a la prensa. Muy bien, estuvimos entonces con la llegada de la presidenta argentina allí al Aeropuerto Internacional de Santiago. Tú lo decías ya, Catalina, luego de eso va a estar esta actividad en donde va a ser recibida por el presidente, homenajeada por el presidente Piñera. Vamos entonces al Palacio de la Moneda con otra de nuestras unidades móviles. El periodista Iván Carvajal nos cuenta de cómo se prepara también ese lugar entonces para la recepción a la presidenta argentina. Hola, muy buenas tardes. Claro, ya está casi todo listo aquí en el Palacio de la Moneda para recibir a la presidenta argentina Cristina Fernández en esta cena en su honor, ¿cierto?, que va a ofrecer el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a su esposa Cecilia Morel. Recordemos que esta es la primera visita al extranjero de la mandataria argentina desde que asumió su segundo mandato el 10 de diciembre. Es la primera visita que hace al extranjero y ha elegido a Chile para hacer esta visita. Ahí ustedes pueden ver, este es el patio de los naranjos que a esta hora se ve algo desierto porque los invitados todavía no llegan. En este sector del Palacio de la Moneda se va a llevar a efecto el cóctel de bienvenida para los invitados a la espera de los presidentes, tanto Sebastián Piñera como Cristina Fernández. Una vez que ella llegue aquí al Palacio de la Moneda va a estar junto al presidente Sebastián Piñera en el despacho y a eso pasada las 9 de la noche van a bajar desde el despacho presidencial hacia el patio de los naranjos y ahí van a caminar hasta el patio de los cañones donde se va a realizar la cena, la cena en honor de la presidenta de Argentina que llega a nuestro país acompañada por su canciller, Héctor Timerman, el ministro de Planificación, Julio De Vido, el ministro de Seguridad, la ministra de Seguridad, Nilda Garré y el ministro de Educación, Alberto Sileoni. Son varios temas los que van a estar seguramente sobre la mesa en una visita, ¿cierto?, que se inicia entonces la presidenta de Argentina a nuestro país. Ahí ustedes pueden ver imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo aquí en el Palacio de la Moneda, en los preparativos y afinando los últimos detalles para la llegada de la presidenta de Argentina que en todo caso va a tener sus actividades más importantes u oficiales el día de mañana aquí también en el Palacio de la Moneda cuando, por ejemplo, la Guardia de Palacio le rinda honores se reúna con el presidente en una reunión bilateral, se firmen diversos acuerdos y luego hagan una declaración conjunta en el patio de las cámelas. Eso es lo que se espera para mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Nosotros nos quedamos esperando y atentos a lo que ocurra aquí previo y también durante la cena en honor que se ofrece a Cristina Fernández. Muy bien, Iván, seguimos en contacto con lo que puede ocurrir allí cuando ya esté a la espera de la llegada de la presidenta argentina y comience esa ceremonia. Seguimos en contacto.